el informe criollo columna de cual camino restrepo en menos de un mes el gobierno tiene la obligación de presentarlo al congreso y al país el marco fiscal de mediano plazo 2024-2003 de 4 es el documento fiscal más importante que se publica cada año en el país si es preparado con rigor allí conoceremos el estado calamitoso en que se encuentran las finanzas públicas sobre las cuales se viene haciendo maromas para opacar su verdadera comisión con el marco fiscal de mediano plazo 2024-2034 podemos saber si las finanzas públicas de colombia siguen una senda de sostenibilidad o no el impacto fiscal que tendrán todas las reformas sobre las cuales el gobierno está esquivando presentar su impacto financiero salud pensiones educación entre otras tendrá que salir a flote necesariamente con este informe igual sucederá con la catarata de gastos y subsidios nuevos que diariamente anuncia el gobierno pero que no sabemos cómo se financiará tal es el caso del impacto fiscal que tendrán asuntos como las tarifas eléctricas y las medidas que se preparan en la penumbra sobre servicios públicos este documento debe revelar también en qué consiste la flexibilización de la regla fiscal de la que viene hablando el gobierno y cuál será su impacto sobre el endeudamiento público debe informar igualmente cuál es la verdadera situación de caja del gobierno central sobre la cual ha empezado a hablarse en los últimos días en lo corrido de 2024 los gastos vienen creciendo al 20 por ciento al paso que los recaudos tributarios apenas lo hacen al 4 por ciento el marco fiscal de mediano plazo deberá informar también cómo y cuándo se cerrará esa brecha en fin si colombia desea entender el alcance del embrollo fiscal en que andamos metidos y que no se ha revelado a cabalidad todavía la ocasión de hacer no será con el marco fiscal de mediano plazo mfmp 2024 2034 ojalá el gobierno entienda que su deber es preparar un documento serio holístico sólido técnicamente sin elucorar las cifras sin dejarla por fuera atando todos los cabos sueltos u opacos de la política fiscal y sobre todo veras así como el famoso informe de que en vísperas de la revolución francesa divulgado por el ministro de finanzas del 2016 abrió los ojos del pueblo francés sobre el estado verdadero de las finanzas públicas del rey así también el marco fiscal de mediano plazo 2024-2034 debe servir para que caiga la venda sobre la realidad fiscal que vivimos y sobre la que nos espera